¡Suscríbete al canal! Para los que no me conocen, mi nombre es Yeri y si todavía no estás suscrito a este canal, ¿qué esperas? Que es completamente gratis. No te olvides de activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video y obviamente no te pierdas de todos estos tips porque en este video, señoras y señores, como habrán visto en el título de aquí abajo, les voy a enseñar un tratamiento con tomate, así como lo oye. Lo vas a conseguir fácilmente en tu casa, no vas a gastar plata, dinero para tener una piel perfecta y especialmente si quieres tener una piel obviamente hermosa y fuera de acné y también de manchas en la piel, recuerden ser constantes porque de un día para otro no hay milagros tampoco. Pero yo siento que con este tratamiento de tomate realmente en un día van a sentir una gran diferencia en su piel. Así que sin más que decir, comenzamos con este video. Bueno Money Makers, lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro tomate, en este caso lo vamos a cortar por la mitad. Y una vez que lo tenemos de esta manera, vamos ahora con el siguiente paso. Ahora vamos a utilizar el azúcar rubia o blanca, la que ustedes tengan en casa y esto nos va a ayudar muchísimo a exfoliar la piel dejándola súper suave, sin células muertas, obviamente que es fastidioso para nuestro rostro. Y lo único que tenemos que hacer es poner el tomate dentro y que quede de esta manera. Lo pueden aplastar un poquito más o si no, sacudir para que quede lo necesario. Y ahora lo vamos a poner en nuestro rostro. Una vez que ya hemos terminado de exfoliar más o menos unos 3 minutos, vamos a esperar unos 5, obviamente que repose en nuestra piel y luego lo vamos a lavar con agua fría o tibia, ¿ok? Así que vamos a esperar. Y bueno, para nuestra mascarilla estrella vamos a necesitar lo que son tomates a cuadraditos, estoy utilizando la mitad de un tomate, ¿ok? Y al final lo vamos a utilizar con miel de abeja. En este caso lo hice a cuadraditos porque lo quiero aplastar o licuar una de dos y luego combinar con 2 a 3 cucharitas de miel de abeja. Así que mejor lo que voy a hacer es ponerlo en la licuadora y ahorita vengo. Y bueno, aquí está, ya lo licué, va a quedar así algo cremoso. Ahora vamos a poner entre 2 a 3 cucharaditas de miel de abeja. Así que vamos calculando. Recuerden mejor utilizar una cucharadita de plástico, ¿sí? En este caso no lo encontré. Pero vamos a mezclar la miel y el tomate. Esto también lo pueden hacer con amigas, familiares, de verdad queda el rostro muy muy lindo. Una vez que ya está la mezcla, ahora lo vamos a poner en el rostro. Y con la ayuda de una brochita, obviamente vamos a poner la mascarilla. La verdad es que el tomate tiene una reacción completamente diferente cuando lo pones con el azúcar y con la miel. Es como que reaccionan muy bien juntos. Y bueno, una vez listo la mascarilla en el rostro, vamos a dejarlo reposar por 10 minutos. Después nos vamos a lavar con agua fría o agua tibia, ¿ok? Así que lo vamos a dejar reposar para ver cómo queda al final nuestro querido y amado rostro. ¿Y qué tal? Ay, la verdad es que la piel lo deja súper suavecito, como potito de bebé. Y en la parte de la frente siento como un jalón porque de verdad esta mascarilla es increíble. Te deja la piel súper súper bien. Y en cuestión a los barritos, porque esto también nos ayuda mucho con el acné. A mí me salió dos granitos por acá y una roncha que todavía la arrojé, lo puedo ver. Lo puedo observar, pero ha desinflamado, sí, mis granitos de lo que estaban hinchaditos, sí lo desinflamó. La ronchita está por aquí creo, ah no, aquí está. Y bueno, pero igual para hacer la primera apuesta no está nada mal. Sí ha desinflamado, o sea, sí funciona de vez, sí funciona muy bien. Y esto lo recomiendo muchísimo para pieles mixtas, pieles grasas. Y por qué no piel seca, porque deja la piel súper suave. Pero al finalizar, para estas personas que tienen la piel un poquito, pues no se quita. Les recomiendo que al finalizar esta mascarilla se pongan una crema hidratante o humectante. Para que al final ya su piel se los agradezca y esté completamente hidratada, ¿ok? Para pieles mixtas o pieles grasas no necesitan eso. Así que bueno, espero que lo hagan en casa y me comenten por favor qué tal les fue, qué tal les va. Y también quiero saber cuánto tiempo libre tienen en casa para poderse relajar un ratito y darse este gustito. Recuerden que su piel se los va a agradecer muchísimo. Y en serio, me encantaría que prueben este tratamiento con tomate para tener una piel súper bonita y bella y fuera de acné, fuera de manchas. Así que bueno, ya saben. Ah, esto lo pueden hacer por si acaso tres veces por semana y la exfoliación una a dos veces, ¿ok? Esto es algo sencillo, básico y muy fácil. Así que, ah, espero que lo hagan en casa. Gracias. 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 Gracias.